Bienvenidos, hermanos y hermanas, a nuestra Eucaristía correspondiente a la décima semana del tiempo ordinario. Desde Televida, el canal 41, Santo Domingo, República Dominicana. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube como Televida. La iglesia celebra la memoria obligatoria del Inmaculado Corazón de María. Oremos por los difuntos Chico Tejada, Juan Puello, Héctor Cuello y José Corporán. Intención especial por los televidentes y donantes de Televida y por las almas del purgatorio. Con fe, esperanza y amor, nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá esta Eucaristía. Reverendo Padre Robert Alcántara, de la Parroquia San Felipe Apóstol, acompañado de los diáconos Rafael Martínez y Julián Agüero. ¿Quién será la mujer que a tantos inspiró? Poemas bellos de amor. Le rinden honor la música y la luz, el marmo, la palabra y el color. ¿Quién será la mujer que al rey y el labrador invocan en su dolor? El sabio, el ignorante, el pobre y el señor, el santo, el igual que el pecador. María es esa mujer que desde siempre el señor se preparó para nacer como una flor en el jardín que a Dios se enamoró. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Damos gracias, mis queridos hermanos, hermanas, porque hoy nos reunimos en torno a esta memoria del Inmaculado Corazón de María. Luego de la fiesta de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, pues celebramos esta memoria en memoria de aquella que fue la primera que supo configurar su corazón con el corazón de su Hijo. Por eso con toda la iglesia hoy celebramos y nosotros para entrar dignamente en esta fiesta, para entrar dignamente en este encuentro, vamos a reconciliarnos con Dios, reconociendo ante el Señor que somos pecadores. Y cantando vamos a pedirle al Señor que tenga piedad y misericordia de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios de misericordia, concédenos a cuantos recordamos a la Santa Madre de Dios, fortaleza en nuestra debilidad, para que, con el auxilio de su intersección, nos levantemos de nuestros pecados. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reine en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura está tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. En ella se nos muestra que debemos vivir para Cristo, pues el que es de Cristo es criatura nueva. Escuchemos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nos apremia el amor de Cristo al considerar que, si uno murió por todos, todos murieron. Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos. Por tanto, no valoramos a nadie según la carne. Si alguna vez juzgamos a Cristo según la carne, ahora ya no. El que es de Cristo es una criatura nueva. Lo antiguo ha pasado, a lo nuevo ha comenzado. Todo esto viene de Dios, porque por medio de Cristo nos reconcilió consigo y nos encargó el ministerio de la reconciliación. Es decir, Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, sin pedirle cuentas de sus pecados. Y a nosotros nos ha confiado la palabra de la reconciliación. Por eso, nosotros actuamos como enviados de Cristo y como si Dios mismo os exhortara por nuestros medios. En nombre de Cristo, os pedimos que os reconcilies con Dios. Al que no había pecado, Dios lo hizo expiación por nuestros pecados, para que nosotros, unidos a Él, recibamos la justificación de Dios. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice alma mía al Señor y todo ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvide sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. El Señor es compasivo y misericordioso. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles, como dista del oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor es compasivo y misericordioso. En el Evangelio de San Mateo nos revela que debemos ser coherentes en nuestro oracional como cristianos. nos invita a ser transparentes y con credibilidad. De pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Oiga mis hermanos, cuál es la alegría, vivir la palabra como la vivió María. La alegría está en vivir, la alegría está en vivir, la palabra del Señor. La alegría está en vivir, la alegría está en vivir, la palabra del Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, ¿Han oído que se dijo a los antiguos? No jurarás en falso y cumplirás tus votos al Señor. Pues yo le digo que no juren en absoluto, ni por el cielo que es el trono de Dios, ni por la tierra que es estrado de sus pies, ni por Jerusalén que es la ciudad del gran rey. Ni jures por la cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo pelo de ella. A ustedes le basta decir sí o no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la proclamación de este Santo Evangelio, se nos perdonen nuestros pecados. Amén. Bien, pues agradecemos a los reverendos diáconos que nos acompañan en este día. Hoy estoy yo bendecido, ¿eh? Con dos diáconos. Agradecer también, pues, a la pastoral familiar de la parroquia San Felipe Apóstol, que hoy nos acompañan en la liturgia de la palabra. Esa gente no me dejan solo. ¿Eh? Más le vale. Ay, pa, pa. Miren, hoy, como ya comentábamos al principio, luego de celebrar la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, pues la iglesia ha querido que centremos también nuestra mirada en el Inmaculado Corazón de María. ¿Por qué? Porque como les decía, María es la primera, es la primera que configura su corazón con el corazón de Jesús. ¿Por qué nosotros celebramos año tras año y cada viernes primero esta fiesta o recordamos al Sagrado Corazón de Jesús? porque necesitamos, o sea, no es solo que lo queremos, necesitamos ir transfigurando nuestros corazones. Necesitamos que esos corazones de piedras que tenemos se vayan convirtiendo en un corazón de carne como el de Jesús. ¿Eh? Por eso lo hacemos todos los meses, cada viernes primero, y cada año, pues, celebramos de forma muy especial esta gran solemnidad. ¿Y cómo nos damos cuenta nosotros que realmente María configuró su corazón con el corazón de Jesús? Dice San Pablo en la primera lectura que hemos escuchado que Jesucristo nos ha enseñado a no vivir para nosotros. ¿Eh? No vivir para nosotros. Con la entrega de Jesús, esa entrega por los demás, es un salirse de sí mismo para entregarse por el otro. Un salirse de sí mismo. Es lo que hizo Jesús. Jesús salió de su divinidad sin dejar de ser Dios, pero bajó del cielo y se encarnó en nosotros, no pensando en Él, porque eso a Él, mire, ni le quita ni le pone. Él seguía siendo Dios igualito, pero pensando en nosotros, pensando en nosotros, como dice el mismo San Pablo, abandonó su condición divina y se anonadó a nuestra condición humana. O sea, Dios dio la vida por nosotros. ¿Y qué hizo María? Pues María, sin importarle lo que le podía pasar a ella, no pensó en ella. Cuando el ángel se acercó, simplemente dijo, aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí lo que tú has dicho, porque esto no es para bien mío, es para bien de la humanidad, es para la salvación de los hombres. Y María recibe a Jesús en su seno, pero nunca lo deja solo, siempre se queda con Él. Por eso la encontramos ahí buscando al niño perdido, la vimos cuando lo lleva al templo, lo presenta, pero la vemos también cuando Jesús hace su primer milagro, luego la vemos en la cruz, luego la vemos con los apóstoles. Ahí estaba ella. María se negó a sí mismo y se entregó a Dios. Se entregó a Dios. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Y qué pasa sobre todo con nuestras familias, con nuestros matrimonios? Aprovechar que está aquí la pastoral familiar de San Felipe y toda la gente pastoral familiar que nos está viendo por ahí. ¿Qué pasa con los matrimonios? Que los matrimonios, las parejas, cuando van al matrimonio, no van pensando en hacer feliz al otro. Van pensando en que me hagan feliz a mí. Y cada quien va buscándose. Y cuando esto sucede en un matrimonio, cuando yo ando buscando que tú me hagas feliz a mí y tú andas buscando que yo te haga feliz a ti, no funciona. Porque yo nunca voy a darte todo lo que tú necesitas para que tú seas feliz, entonces tú nunca te vas a sentir satisfecho. Pero tú nunca me vas a dar a mí tampoco todo lo que yo quiero que tú me des para yo ser feliz y por eso nunca me voy a sentir satisfecho contigo. Entonces, en esa búsqueda, en ese jala, 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 se termina rompiendo la relación. No es igual que un matrimonio donde el esposo o el novio vaya pensando en hacer feliz a su esposa, a su novia, en darle lo que ella necesita, lo que ella busca, lo que ella requiere, entenderla, cuidarla, amarla, darle cariño, que vaya pensando en eso. Y por el otro lado está la esposa que no va pensando en que a ella la van a dar tarnura y cariño. No, ella va pensando en hacer feliz a ese hombre, hacer feliz a ese hombre, porque cada uno tiene su forma distinta de hacerlo, pero es el único que puede hacerlo. Solo el hombre puede darle en esta vida a una mujer todo lo que necesita para que ella esté feliz, claro, aparte de Dios. Y solo una mujer puede darle al hombre, aparte de Dios, todo lo que éste necesita para que el hombre sea feliz. Pero mientras cada quien va buscándose a sí mismo, las cosas no van a funcionar. Por eso nos enseña primero Jesús y nos enseña María, si nosotros realmente queremos hacer las cosas bien, tenemos que dejar de pensar solo en nosotros y empezar a pensar en el otro, empezar a pensar en el otro. Ahí vamos nosotros también a ir configurando nuestros corazones con el corazón de Jesús y con el corazón de María. Pidámosle a Jesús, por intercesión de nuestra Madrecita, María Santísima, que envíe sobre nosotros la gracia del Espíritu Santo. Porque tampoco crean que ustedes que es fácil dejar de pensar en uno. Todo el mundo lo quiere estar bien, cómodo y tranquilo. No es fácil dejar de pensar en uno. Por eso hay que pedir la asistencia del Espíritu Santo para que sea el quien vaya configurando, vaya transformando, vaya moldeando nuestros corazones para salirnos de nosotros mismos y entrarnos en ese amor de servir a los demás. Que así sea. Amén. Vamos a presentar entonces, con esa misma fe, todas nuestras súplicas, todas nuestras necesidades, a un Dios que siempre nos escucha, que siempre está atento a nosotros para darnos aquello que necesitamos. Para que los cristianos comprometidos en la política, en el gobierno de los pueblos, sean portadores de reconciliación y de los valores permanentes, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que la autenticidad de la vida de los sacerdotes y religiosos y el fiel cumplimiento de sus compromisos sea para todos los hombres un estímulo para vivir la fe con la firmeza y entrega, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor ponga paz en el corazón de los violentos y fomente los pacíficos su entrega para instaurar una paz estable y duradera, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que, cuantos celebremos nuestra fe en la celebración eucarística, vivamos una vida nueva, unidos a Cristo, y actuemos como enviados suyos, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Señor, las súplicas que te dirigimos, bendice nuestras intenciones, y haz, fecunda nuestra entrega a la causa de tu reino, por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Escúchanos, Dios, de amor y de misericordia, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. No solo el vino y el pan que venimos a ofrecer, queremos darte algo más, entregarte nuestro ser. Amén. Amén. Nadie. Para aceptar su misión, como lo hizo María, que su mensaje escuchó, y dijo que si generó, Como lo hizo María, que su mensaje escuchó, y dijo que si generó, Para aceptar su misión Hoy quedan sobre el altar Nuestras vidas, oh Señor Las que sepamos luchar Para conservar tu amor Como lo hizo María Que su mensaje escuchó Que su mensaje escuchó Y dijo un sí generoso Para aceptar su misión Como lo hizo María Que su mensaje escuchó Que su mensaje escuchó Y dijo un sí generoso Para aceptar su misión Oren conmigo mis hermanos, hermanas Para que este sacrificio Que es mío y que es también de ustedes Sea agradable a nuestro Padre Dios Todo poderoso Alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Al venerar la memoria de la madre de tu hijo Te rogamos Señor Que la ofrenda de este sacrificio No transforme Por la abundancia de tu gracia En oblación permanente Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con su Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacemos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Y alabar Bendecir y proclamar tu gloria En esta memoria de Santa María Siempre Virgen Porque ella concibió a tu hijo Por obra del Espíritu Santo Y sin perder la gloria de su virginidad Derramó sobre el mundo la luz eterna Jesucristo Señor nuestro Por él los ángeles alaban tu gloria Te adoran las dominaciones Y tiemblan las potestades Los cielos Sus virtudes y los santos serafines Te celebran unidos en común alegría Permítenos asociarnos a sus voces Cantando humildemente Tu alabanza Santo 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 es el Señor Dios del universo Lleno está El cielo y la tierra De su gloria Osana 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 En el cielo Osana 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 En el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Osana en el cielo Osana 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 O Osana 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 En el cielo Osana Osana Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, veo en ti y te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria alabanza a ti, Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria alabanza a ti, Jesús. Santo y alabado eres tú, mi Dios. Santo eres tú, mi Jesús. Santo eres tú, mi Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad. A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Santo, acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Francisco y sus obispos auxiliares, amable, benito, faustino y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, los que hemos presentado al inicio de esta Eucaristía, nuestros familiares y amigos. Dale, Señor, el descanso eterno. Que brille para ello la luz eterna. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires. Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles como María, a la recomendación del Salvador. Y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Especialmente del egoísmo. Y concédenos la paz en nuestros días. ¿Para qué? Ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles. Y hoy a nosotros, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el amor de Cristo y compañía de María, compartan un saludo de paz. Amén. 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 La paz La paz La paz Jesús mío, creo firmemente que estás en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo tenerte dentro de mi alma. Ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón, como si ya hubiese venido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén. 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 Al reverendo padre Robert Valentín Alcántara de la parroquia San Felipe Apóstol, a los diáconos Rafael Martínez y Julián Agüero, al Ministerio de Música, a los técnicos que trabajan en esta Eucaristía y a todos ustedes, gracias por el favor de su sintonía. Nos preparamos para la bendición final. Sí, es agradecer también de forma muy especial a este equipo de la pastoral familiar de la parroquia San Felipe Apóstol, que me ha acompañado en este día en la liturgia de la palabra. Gracias a los reverendos diáconos que hacen acto de presencia en esta celebración para que podamos compartir así nuestra fe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Alta Gracia, ruega por nosotros pecadores, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre toda su familia y les acompañe siempre. Amén. Con alegría y gozo pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. María fue coronada María. María fue coronada. Por el Padre y por el Hijo. María fue coronada.